al protocolo de Estambul ante los casos de tortura. Denise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Sonia. Muy buen día, Miguel Ángel, y también a todas las personas que le vi del texto. Muchas gracias. Denise, a mí me gustaría que primero nos compartas por qué fue necesario intervenir en esta interpretación que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, pues bueno, desde el CEPAD hemos documentado desde hace varios años cuál ha sido la manera como están aplicando diversas instituciones, y en este caso de manera particular la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este protocolo de Estambul, el cual, pues bueno, su nombre completo es el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Y esto ya que este manual, que es de carácter internacional, que además lleva 25 años de vigencia, recoge precisamente los estándares internacionales más altos en la materia, que brindan precisamente estas directrices para todas las instituciones que participan o que llevan a cabo procesos de documentación o investigación de casos de tortura, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y una manera bajo la cual llevan a cabo el seguimiento de estas directrices es precisamente a través de la elaboración de dictámenes médicos psicológicos que son realizados a personas que han manifestado ser víctimas de esta grave violación de derechos humanos. Y pues bueno, desde años atrás precisamente pues hemos manifestado también nuestra preocupación en torno al entendimiento de este manual internacional y pues que ha afectado de sobremanera los procesos de investigación que se llevan a cabo en este organismo público de protección de derechos humanos y que eso precisamente pues también obstaculiza el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas de esta grave violación de derechos humanos. Y pues bueno, en esta ocasión que nuevamente volvimos a realizar solicitudes de acceso a la información precisamente para indagar cuál era la situación y si en los últimos años habían mejorado en cuanto a la elaboración de este tipo de dictámenes pues los hallazgos no han sido distintos a lo que ya habíamos documentado previamente ya que encontramos diversas deficiencias por un lado en cuanto al personal que cuenta esta institución ya que es importante mencionar que para la elaboración de este tipo de dictámenes pues se necesita la participación de una persona médica y de una persona psicóloga. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues solamente cuenta con dos personas médicas y dos personas psicólogas que además cabe señalar no solamente se encargan de realizar este tipo de dictámenes sino cualquier otro tipo, ¿no? Ya sea para documentar lesiones y generar otro tipo de estudios y eso pues ha llevado a un considerable rezago en la elaboración de estos dictámenes y en ese sentido pues documentamos que el 73% de todas las solicitudes que se habían presentado para la elaboración de ese tipo de dictámenes pues no se habían realizado, ¿no? Solamente se han practicado de 846 solicitudes solamente se han practicado 225 dictámenes y además otra de las situaciones y que también no ha sido solamente característico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sino diversas instituciones que cuando se habla de tortura lo que se intenta encontrar en las personas es algún tipo de síntomas específicos o impactos específicos como es el trastorno de estrés postraumático y resulta pues preocupante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos también replique esta práctica ya que más de la mitad de los dictámenes que fueron elaborados entre 2019 y 2023 eran específicamente para encontrar trastorno de estrés postraumático y en dado caso de que no lo encontraran no calificaban los actos como tortura y pues bueno esta es una seria deficiencia de la implementación del protocolo de Estambul y solamente el 6% del total de los dictámenes elaborados pues fueron realizados bajo estos alineamientos de este manual internacional ¿Por qué esto que nos estás contando es importante al momento de que interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante una queja por tortura? Precisamente porque bueno y eso también nos llama la atención y nos preocupa porque tal como lo ha señalado en la propia titular en pasadas declaraciones que precisamente para ellos el dictamen médico psicológico es una de las pruebas principales bajo las cuales determinan si una persona fue torturada o no por lo cual si existen deficiencias después de haber presentado la queja y llevar a cabo el proceso de integración en la elaboración de la prueba primordial que ellos utilizan o consideran pues claramente afecta los resultados y ello puede impactar directamente en el número de recomendaciones por tortura que están siendo emitidas ya que muchas de las valoraciones o determinaciones que toman es que no encontraron o no hay las suficientes pruebas para poder determinar que una persona fue torturada y eso precisamente pues afecta a que las personas no puedan contar con este tipo de resoluciones que también son importantes para iniciar por ejemplo los procesos de reparación integral del daño ya que sin este tipo de resolución o en el caso de alguna sentencia no pueden iniciar estos procesos Claro ¿Qué tendría que ocurrir ahora? Porque ustedes están planteando no solamente esta observación sino incluso la asignación de recursos para que se capacite al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Así es Nosotras estamos proponiendo y pues exigiendo que se pueda destinar el presupuesto suficiente en el 2025 no solamente para llevar a cabo estos procesos de formación dentro del organismo y poder superar estas malas prácticas sino precisamente para atacar directamente la deficiencia o la problemática del rezago en la elaboración de este tipo de dictámenes pues es importante también contar con un mayor personal poder contratar a más personas médicas a más personas psicólogas para que puedan realizar este tipo de dictámenes y que no cuenten con todo este rezago que pues claramente también impacta directamente en los procesos de investigación o integración de las quejas y pues por el otro lado también resulta importante que desde la propia titular también se lleve a cabo este proceso de entendimiento del protocolo de Estambul ya que también resulta grave que recientemente pues en las declaraciones que brindó que el protocolo de Estambul es una herramienta para prevenir la tortura pues eso es incorrecto ¿no? por lo que preocupa que pues quien liderea este organismo pues desconozca el funcionamiento y pues también el para qué sirve este tipo de manual Claro, Denise porque además la tortura tiene un doble efecto ¿no? el daño por supuesto que se causa la víctima directa de la tortura pero por otra parte es utilizada muchas veces en procesos jurídicos y esto nos lleva también a que pues posteriormente no hay justicia Exactamente y en Jalisco vivimos una grave problemática ya que estamos en el 100% de impunidad Claro No fue emitido ninguna sentencia en la materia y esto también tiene que ver precisamente pues bueno con la falta de una fiscalía especializada que está también pendiente de crearse a partir de la determinación emitida en enero de este año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligaba al Congreso del Estado de Jalisco a crear esta institución que además cabe resaltar es una obligación que se debió haber cumplido desde 2017 y a la fecha no se ha realizado y además todas las deficiencias que han habido en los procesos de investigación y que ha llevado a esto a un 100% de impunidad y que esto precisamente también es un mensaje que permea hacia quienes están cometiendo este tipo de actos que en Jalisco no se castiga a las personas que ejercen actos de tortura y eso ha llevado a que se ha instaurado como una práctica sistemática no solamente dentro de las corporaciones de procuración de justicia como lo ha sido la Fiscalía y que precisamente se ha documentado la función de actos de tortura en los procesos penales para obtener algún tipo de confesión o información y que ha llevado a que miles de personas estén privadas de la libertad en algún centro penitenciario de manera injusta sino que por el otro lado también en las corporaciones por ejemplo de seguridad pública y lo hemos visto en los actos de represión constante a la protesta social donde también la tortura ha sido un método utilizado en este caso para castigar a las personas que toman las calles y por el otro lado también este mensaje que permea hacia la sociedad de que eso puede ocurrir en dado caso de que nos atrevamos a tomar las calles y exigir justicia a nuestros derechos y pues que también se ha trasladado a otro tipo de espacios como han sido los hospitales psiquiátricos o de manera preocupante y de manera reiterada también que hemos visto en aumento en los centros de tratamiento de adicciones y que no se han llevado a cabo efectivas investigaciones de todos estos actos y pues que ha llevado a que ninguna persona haya sido sancionada por este delito Claro Denise lo que ustedes ven en esta forma de actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es incapacidad y omisiones o complicidad con la autoridad que es quien perpetra justicia precisamente la tortura Pues ha sido precisamente creo que más bien un tema de incapacidad y omisiones en los procesos de investigación Muy bien Denise te agradezco mucho esta charla y que nos compartas esta información Muchísimas gracias a ustedes por el espacio Muchas gracias es Denise Montiel quien es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo el CEPAD y este trabajo tan importante que hicieron respecto a la forma en que actúa la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando recibe una queja de Derechos Humanos